Bueno, atención, este es el momento donde Tuerca va a vaticinar, qué frase retro estoy tirando, va a vaticinar al campeón del mundo. Atención, tenemos ahí, hacia donde está Odisea, Argentina, Alemania. Por favor, mira la cara, por favor, mira la cara, tipo, por favor, Tuerca, por favor, Tuerca, acertalo, Tuerca, te quiero la tercera, tercera. Atención, mira, Tuerca ya sabe que allá hay algo. Tuerca, vos decidís quién sale campeón, Argentina o Alemania, aquí se define. Sí, yo estoy seguro, antes de nada, Tuerca es un Chespi, en serio, muy loco está Tuerca. Bueno, Tuerca, todo tuyo, anda elegir el campeón del mundo, anda elegir, no, 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 Argentina, Argentina eligió a Tuerca. Eligió a Argentina, señores, Tuerca ha elegido a Argentina.